El puente está quebrado, lo vamos a arreglar El rey y su familia nos deben ayudar El puente está quebrado, ¿con quién lo curaremos? Con cascaras de huevo, burritos al potrero Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o izquierda, de antiquidad El puente está quebrado, lo vamos a arreglar El rey y su familia nos deben ayudar El puente está quebrado, ¿con quién lo curaremos? Con cascaras de huevo, burritos al potrero Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o izquierda, de antiquidad El puente está quebrado, lo vamos a arreglar El rey y su familia nos deben ayudar El puente está quebrado, ¿con quién lo curaremos? Con cascaras de huevo, burritos al potrero Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o izquierda, de antiquidad Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o izquierda, derecha o izquierda Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o derecha o derecha Que pase el rey, que ha de pasar, derecha o derecha o derecha